15 minutos de caja en curvas En esta ocasión amigos les contaré una historia de uno de los tantos perros míticos del mundo del perro fino y me refiero a GRCH Tudors, Blackjack Junior 9XW Así que pónganse cómodos y escuchen esta interesante historia Tudor nació el 14 de mayo de 1893 en Richmond, Kentucky, estado de Oklahoma Tudor antes de conocer el mundo del perro fino estuvo involucrado en el boxeo y en ese mundo del bujilismo había un campeón del mundo en la categoría absoluta llamado Jack Dempsey que también tenía Peoples Y fue en ese momento que Tudor comenzó a descubrir el ambiente de la sinomaquia del perro fino Su primer encuentro de Tudor en el ambiente del game dog fue en 1915 y al Tudor presentó un perro llamado Jack Sget Este perro era de color blanco Después Tudor obtuvo un ejemplar el cual se convertiría en una de las leyendas míticas del game dog el cual fue llamado Blackjack Blackjack ganó 16 increíbles victorias y recibió el título del mejor luchador de todos los tiempos Luego tuvo a Blackjack Junior, un perro muy fuerte con una terrible mordida Su peso 48 libras, el primer partido de Tudor con Blackjack Junior fue enganchado con su amigo George Peterson de Oklahoma El partido se celebró en Howard y en solo 32 minutos Junior se alzaba con la victoria En su segundo juego, Blackjack Junior luchó contra su Nerón Flash Armity El partido se pactó en 49 libras En este juego Blackjack Junior mostró sus mejores cualidades y en solo 27 minutos terminó haciendo rip a su oponente El tercer partido fue contra Google en la categoría de 50 libras Este encuentro tuvo lugar en 1925 y había generado gran interés entre los espectadores ya que se mencionaba que Google también se consideraba un excelente luchador Antes de este encuentro donde se verían las caras Blackjack Junior contra Google Google había terminado con tres oponentes demostrando su categoría como todo un buen luchador del 4x4 pero Blackjack Junior terminó con él en solo 17 minutos Después del encuentro al dueño de Google, el señor Bernay le dio un ataque al corazón Después de esta rotunda victoria contra Google, a El Tudor le resultó casi imposible encontrar oponente para su perro y para poder tener otro match se vio obligado a tener que enfrentarlo a perros mucho más pesados que él ya que en su peso nadie le quería jugar El próximo match se pacta contra Tiger Smith en 59 libras Blackjack Junior solo pesaba 50 libras A pesar de las diferencias en el peso, el partido duró apenas 21 minutos Parecía que no había rival para Blackjack Junior Dado que los combates en esos años fueron muy populares y legales Diversas revistas publicaron periódicamente informes de este tipo de eventos y Blackjack Junior llegó a ser muy popular en esa década Tudor por un lado, se encontraba con la gloria de tener un perro fenomenal pero por otro lado tenía que lidiar con el terrible problema de encontrarle rival a su perro así que se dio a la tarea de buscar hasta que encontró su próximo match contra Mickie Dickerson en 56 libras Este sería el quinto partido El quinto match duró solo 27 minutos y Blackjack Junior salió victorioso en este encuentro El sexto partido fue contra Jim Jackson en la categoría de 53 libras En esta competencia Blackjack Junior reafirmó su alta calidad para el combate y su poder de boca y de finiquitar el encuentro en 26 minutos haciendo rip al ejemplar de Jim Jackson Sin embargo, Jim Jackson no aceptó la derrota afirmó que esta ocurrió por accidente y exigieron revancha inmediatamente contra Tudor El Tudor aceptó la revancha y enganchó a Blackjack Junior contra un perro considerado un destructor llamado Jackson la batalla contra el seria en un peso de 58 libras pero con una condición, la apuesta se duplica si Blackjack Junior gana el match antes de los 30 minutos Este partido ha provocado un interés sin precedentes en la historia del dogfighting Asistieron 20 mil personas aproximadamente para presenciar este match Nunca jamás algún perro reunió tanta gente, realmente era muy popular Antes del encuentro contra Blackjack Junior, el ejemplar llamado Jackson ganó tres encuentros y todos los había terminado en menos de 20 minutos Además, ninguno de sus oponentes salió vivo del ruedo, algo realmente sorprendente Este era el séptimo encuentro y fue el último para Blackjack Junior Este compromiso fue un simple trámite para mi perro Duró mucho menos que lo que el propio Tudor hubiese imaginado, solo duró 17 minutos La capacidad de golpeo fuerza, boca y definición de Blackjack Junior en el 4x4 fue sin igual Él terminaba antes de la media hora a cualquier perro por más condiciones que éste tuviera El rival era sobrepasado y devorado por Blackjack Junior Blackjack Junior se enfrentó a perros mucho más pesados que él que eran considerados excelentes perros de combate Varios de ellos unos destructores del 4x4 y solo fueron un simple trámite para Blackjack Junior Él estaba literalmente en una escala de calidad ampliamente superior a cualquier otro ejemplar Algunas personas lo consideraron el mejor luchador de todos los tiempos, incluso muy superior a su padre Después de esta victoria, Tudor se ha visto obligado a retirar a Blackjack Junior de las pistas de competición Ya que después de este combate nadie se atrevió a aceptar un juego con él Cabe destacar que ninguno de sus oponentes excepto Jerry, el cual se rajo y salto del 4x4 Fue el único que sobrevivió, todos los demás adversarios vieron el fin dentro del ruedo o a las pocas horas de haber terminado el combate Nunca se ha visto cosa igual Blackjack Junior terminaba con cualquier ejemplar que entraba al ruedo Muchos años más tarde, Tudor dijo que había crecido mucho deportivamente y había conseguido muy buenos perros pero ni uno de ellos era la mitad de lo que fue Blackjack Junior Un perro así, solo pasa una vez en la vida Los otros dos combates faltantes de Junior se dieron en diferentes circunstancias Historia creada y editada por Perros Hain para Relatos Hain Dog Perros Hain, siempre imitados, jamás igualados